Bienvenidas, bienvenidos. El IRS ha publicado la página para que usted pueda enviar su información si está esperando o no quiere recibir el Additional Child Credit. $3,000, $3,600, dependiendo de la edad de sus hijos. Para poder ingresar a la página, usted tiene que entrar a irs.gov. Esta es la página oficial del IRS. Ningún correo electrónico usted va a recibir en el que le digan que entre por ahí, por el link que le envíen. Eso es fraude. Haga usted mismo en su propia computadora e ingrese a irs.gov. Donde dice inglés, usted puede traducir al español. Tiene obtener mi pago, obtener el estado de su reembolso y el crédito tributario por hijos adelantado. Ahí es donde tiene que hacer clic para ingresar ya a la página donde van los pagos adelantados del crédito tributario. Esta página está todavía en español. Cambios importantes de la ley. Los pagos se harán a partir del 15 de julio. Usted luego reclamará la otra mitad cuando haga la declaración de impuestos del año en curso 2021 en el 2022. Esta página es para aquellos que quieren que el dinero no les llegue o que quieren actualizar la información. Para esto dice, haber presentado una declaración de impuestos del 19 o 20, haber reclamado el crédito tributario por hijos, tener hijos, haber proporcionado al IRS su información 2020 para recibir el pago del impacto económico por medio de la herramienta Non-Filers Payment Info, y tener una vivienda principal ubicada en Estados Unidos por más de la mitad del año. Significa que si usted vive fuera del país con su familia, usted no va a ser acreedor a este crédito. Tener un hijo calificado que sea menor de 18 años de edad al final de este año en curso 2021 y tenga número de seguro social válido. Por ende, las personas que tienen niños con números y tines están fuera de este crédito. Haber devengado una cantidad menor de ciertos límites de ingreso. Significa que hay límites en el ingreso para que obtenga este crédito. Entonces, tenemos dos pestañas. La cancelación de los pagos por adelantado y las personas que no presentan declaraciones deben ingresar la información en la parte derecha. Quienes, por ejemplo, solamente reciben beneficio de seguro social, no están en la obligación de presentar una declaración de impuestos, pero necesitan entregar la información, actualizar su cuenta de banco, su dirección domiciliaria. Nació un niño adicional, pero usted no presenta impuestos. Para las demás personas que dicen cancelación de los pagos por adelantado. ¿Qué significa? Si usted, por ejemplo, está ganando más en este año de lo que ganó el año pasado y ya está fuera del nivel o de los límites del ingreso, debe cancelar para que no lo envíen y luego tenga una deuda que pagar. También, usted puede optar por recibir todo el dinero cuando presente su declaración de impuestos. Así es que vamos a ver cómo formar la cuenta, cómo hacerlo esto paso a paso. Dice, cancele los pagos por adelantado. Esta página no está todavía en español, así que la voy a tener que entender y desarrollar en inglés. Child Tax Credit Update Portal, significa portal del crédito de niños, actualización. Y aquí le dice quiénes tienen que llenar, verificar su elegibilidad, mirar el avance de los pagos y no aceptar que le manden cada mes, quiere todo completo. Entonces aquí dice, Unenrolled from Advanced Payment. También salga de eso, desenrólese, ¿no? Y esa palabra en español, entonces vamos a interpretarlo como cancelar el crédito de niños o cancelar el avance. Entonces hacemos clic donde dice Unenroll y aquí vamos a ver lo que dice ingrese en su cuenta o crear una cuenta nueva. Si usted ya tiene una cuenta con el IRS que ha establecido anteriormente, puede hacer aquí, sign in con cuentas existentes. O, o retrocedemos y ponemos que vamos a crear una cuenta con ID.me, identifíqueme. Usted debe identificarse, saber verificar su información y ya vamos a ver qué es lo necesario. ¿Qué es un ID.me? Un ID.me es una página creíble que le da credibilidad y que está hecha para organizarse con el IRS ahora. Entonces hacemos el clic donde dice ID.me. Ok, yo voy a ingresar mi correo electrónico y vamos a crear una clave. Decimos aceptar ID.me services y vamos a crear una cuenta. Hacemos clic ahí, vamos a proceder con la información y vamos a ver el tipo de información que me puede enviar. Primero, ellos me han enviado a mi correo electrónico que por obvias razones lo mantenemos en privado y vamos al correo electrónico. En la otra página que yo tengo abierta aquí en mi computador, yo tengo este correo electrónico que me acaban de enviar la confirmación. La confirmación va a ser diferente para todos y cada una de las personas que hagan esta operación. Entonces, yo hago la confirmación y automáticamente dice su email ha sido confirmado. Usted se da cuenta que una vez que yo confirmé, le voy a poner esto aquí. Your email has been confirmed. Ya está confirmado. Entonces, automáticamente esto se cambió. Se actualizó. Se actualizó. Y aquí hay varias opciones para hacer autenticación multifactor, es decir, varias opciones. Un mensaje de texto. Vamos a usar el mensaje de texto. Vamos a poner el teléfono, que también lo guardamos en privado, y decimos text.me y continuar. Vamos a recibir un mensaje de texto en unos segundos. Aquí tengo ya el mensaje de texto, que usted lo recibe. Y va a ingresar. Ese es seis dígitos que va a tener el texto que le enviaron. Ahora, continuamos. Ahora, la cuenta está segura. Ya hemos creado la cuenta y decimos continuar. Este proceso es solamente para crear una cuenta. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que ingresar su licencia de conducir. O una foto pasaporte, o fotos con una, pues si yo digo Start Now. Biometric Data Consent. Tiene que ingresar todos los valores y dar el consenso de que usted puede ingresar acá. Continuamos. Usted puede tomar una foto de su licencia, o hacer un upload de la foto de su licencia. Aquí vamos a hacer, y vamos a buscar, ¿en dónde? En los archivos, si es que usted tiene una licencia de conducir. Aquí tenemos ya mi licencia de conducir, que lo hemos tapado, el número, mi dirección y mi fecha de nacimiento. Para proteger su identidad. Sabe que esto es un video público. Y no podemos publicar los datos personales. Así que, continuamos. Una vez que ya está la licencia de conducir, dice, upload your driver license or state. Si ya tenemos eso, dice, la parte de atrás. También es necesario la parte de atrás de la licencia, que yo no la tengo. Entonces, la voy a tomar una foto. Usted puede tomar una foto con su teléfono. Y es simple el proceso. Recuerde, el teléfono le ayuda a hacer este procedimiento. Ya que si usted no tiene un escáner, entonces, aquí yo estoy editando la parte posterior de la licencia de conducir. Es muy importante, muy importante determinar, editarle un poco, la veracidad. Este procedimiento le va a tomar un tiempo. Ahora, probablemente, si usted no está en capacidad de hacerlo, usted podría acudir donde su preparador profesional de impuestos, que es la persona más idónea y que tiene toda la documentación. No vaya donde cualquier persona. Porque si va donde cualquier persona, probablemente, usted no sea atendido de una manera profesional, correcta. Y, más que todo, que su información esté protegida. ¿Ok? Entonces, yo ya guardé mi licencia. Ahora, puedo hacer un clic para buscar donde guardé la licencia de conducir y poder enviarle a la IRS. Estamos buscando donde lo guardamos, guardamos en fotos y aquí está la licencia de conducir. Ya tenemos aquí nuestra foto. Ya está escaneado. Continuamos. Tenemos las dos partes de la licencia. Continuamos y vamos a verificar mi identidad. Dice que este proceso va a tomarlo 15 segundos. Tómese una foto con su teléfono. Como usted ve, el sistema va a hacer un scan de su rostro, que es algo bastante complicado porque mucha gente no va a poder hacerlo. Y luego lo va a reconocer y va a hacer un match con su identificación o con su licencia de conducir. Y, como usted ve, en un momento ya está listo y ya hemos verificado la identidad. Una vez hecha la verificación de un proceso, bueno, si usted es hábil con la computadora, puede conectar la cámara. Va a ser complicadísimo para las personas. Que le escanee la cara, me tuve que hacer como tres veces, sacarme los anteojos porque de lo contrario no le va a escanear. Entonces dice, ahora tengo que enter your phone number. Continuamos. Smartphone. Continúo. Ingresar su social security. Bingo. Mi información ha aparecido todo aquí. Ok. Continuamos. Le enviaron un link al teléfono. Y aquí decimos this message. Ok. Hacemos clic en el teléfono. Y ya apareció la verificación de la identidad. El screen se está cambiando automáticamente. Y vamos a ver como. Outdoor as the internal revenue service. Verify your identity. First name, last name, full name, phone, city, postal call. Todo. Todo sabe la IRS. Todo. Absolutamente todo. Es la base de datos más grande del mundo. El IRS sabe dónde vive, cuánto gana, cómo se llama, cuántos hijos tiene, qué propiedad ha tenido, qué tarjetas de crédito tiene, qué cuenta bancaria tiene, cuánto gana, dónde trabaja. Todo. Tuvo un hijo, tuvo dos, tuvo tres, se casó. Todo sabe el IRS. Es la base de datos más grande del mundo. El IRS. Entonces, permitimos. Ahora sí, tenemos ya una cuenta que hemos creado. Para mí, cuenta Child Credit Update Portal, Manage Your Advanced Payments. Dice que soy elegible. Una vez que he creado ya mi cuenta, una vez que me han examinado de pies a cabeza, me han escaneado mi rostro, ya he podido crear y confirmar la cuenta. Ya he creado la misma. Ahora, puedo decir que no me paguen el avance porque quiero recibir al final. O probablemente, si gané más de los límites, voy a estar fuera. Todo esto es importante que usted lo entienda, lo haga, lo mire una y otra vez. Aquí hay varias preguntas para la elegibilidad. Las preguntas son, ¿quiénes son elegibles? Aquellas personas que esto lo puede poner en español. Las preguntas de elegibilidad del crédito tributario por hijos de 2021 y los pagos adelantados. Elegibilidad. ¿Quiénes son elegibles? Usted califica para pagos por adelantado del crédito tributario por hijos si tiene un hijo calificado. Además, usted o su cónyuge están casados y presentan una declaración conjunta. Tener, debe tener un hogar principal en uno de los 50 estados. Cambiaron los requisitos para hijos. Entonces, aquí están las preguntas que usted necesita hacer. Ahora bien, regresamos a la cuenta y vamos a ver los pagos que han sido procesados. Dice, no hay ningún pago procesado. Unenroll from payments. No quiero que me envíen. Quiero todo mi dinero en enero en la temporada de impuestos. Así que, amigo, amigo, usted que va a aprender a hacer sus propios impuestos, ya va a estar seguro de esto. Cuando hizo unenroll from receiving advanced child tax credit payments, I understand and I want to proceed. ¿Qué quiere entender? Que usted no va a recibir los pagos a partir del 15 de julio. Sean los 300 dólares por cada uno o 250 dólares, dependiendo de la edad de su hijo. 6 por 3, 18, 1,800 y 1,800 en la temporada de impuestos. O 3,600 ahora o 3,000 dólares, dependiendo de la edad. I understand, I agree y lo estoy enviando. El tercer paso es la confirmación. You have successfully submitted your request to unenroll. Ya no me van a mandar ningún pago. Me lo van a dar si es que estoy dentro de los parámetros en el mes de enero hasta que presente mi declaración de impuestos del próximo año. Recuerde, amiga, amigo, no se deje engañar. Usted solamente puede crear esta cuenta entrando a la página del IRS, irs.gov. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.